Hola gente, somos Duende del Hueco y queremos invitarlos este sábado 26 de enero al concierto Rock del Necio en donde tocaremos temas de nuestros dos discos junto a las bandas Temptation, Explode y Mouser. No se olviden, los esperamos este sábado 26 de enero en el Queco Bar de Barranco, gracias a Masterline. Y miente, y miente, y miente, buscar a un niño.